Sí, efectivamente, son dos mil trabajadores de contratos que la Secretaría de Salud tiene y no se ha podido concretar, darle las bases por un problema, bueno, es un candado que hay en Hacienda que la administración de Vicente Fox se hizo para que toda la plaza que se dejase se congelara. Entonces, ahorita comentarle que ya esto se está trabajando a nivel federal, los legisladores están trabajándolo ya con Hacienda para poder destrabarlo, ahorita lo único que se ha estado haciendo es todos los movimientos escalafonarios de las 90 plazas de los trabajadores que se han jubilado y ese es el movimiento que se ha estado haciendo, o sea, los mismos trabajadores de base están ocupando los puestos más altos que dejan los jubilados, pero esperemos que tengamos una pronta respuesta, puesto que esto ya urge, urge, porque ahora que se abra el hospital de alta especialidad, pues realmente ahí se requieren, se requieren plazas. Entonces, estar pendientes y ojalá todos nuestros diputados federales logren llegar a destrabar esta situación con Hacienda.